Parece que está llegando la conversación de las criptoartes Debo preparar mejor las ilusiones NFT, criptoarte, están en boca todos pero realmente poca gente sabe exactamente qué es lo que es Así que vamos a reunirlo de forma más sencilla que podemos hacer El blockchain es una forma de asegurarse de que las transacciones son verídicas Y que los datos son asegurados de cierta forma Así de forma muy 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 simplificada Y de quien tiene la autoría de ciertos datos o bloques de datos o algo así Eso muy 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 sencillito Ahora, bien, Bitcoin no es la única criptomoneda Es la más conocida, es la mayor Porque es la más popular, la hemos usado y por la que más se cotiza Pero hay otras monedas con otros blockchains y otros contratos diferentes Que buscan ofrecer otras cosas La mayoría es especulativa Por decir, prácticamente todo es especulativo Salvo Dogecoin que saben que son una chorrada y que no deberían tomarse en serio Pero la gente toma en serio hasta el Dogecoin ¿Qué ofrece exactamente Ethereum para que haya el nivel NFT y criptoarte? Pues que la moneda Ethereum tiene asociados unos contratos que se pueden permitir de forma más verídica Si Bitcoin siempre es yo pago a alguien, yo cobro a alguien Ethereum quiere hacer formas de contratos, posesiones, derivadas, como si fuese todo un mercado Que lo es Y han creado lo que se llama Non-Fungible Tokens Que son tokens no fungibles Que van asociados a arte, así de forma... Estoy simplificando todo pero sin perder la esencia Que algo sea no fungible es que, a pesar de ser idénticos, no vale lo mismo Por ejemplo, una moneda de 2€ acuñada en 2020 Igual no vale lo mismo que una moneda de 2€ acuñada en el año 2002 Si hay un coleccionista que quiere pagarlo Eso hace que, aunque realmente sean lo mismo, monedas de 2€ Se le pueden aplicar valores diferentes Esto hace que yo pueda pagar por ciertos bloques de Ethereum más que un bloque de Ethereum normal Entonces, a esto se le puede asociar un contrato de posesión de arte digital Para hacer algo similar a las galerías de arte En las que se genera una obra de arte en una tirada limitada A veces de una sola posesión o de una tirada de 50 Que he mirado yo cómo hacerlo Y con eso generas una especie de posesión de arte digital Que puede dar ventajas o no Simplemente el hecho de poseerlo, por ejemplo Así pues, eso es lo que hay Entonces, ¿cuáles son los problemas que está habiendo? Pues, el mayor problema es que debido a la naturaleza hiperlibertarianisma De los monedas y toda esa corágine de especuladores Pues no hay ningún tipo de control sobre el arte que se sube Es decir, yo técnicamente podría subir una obra de un artista que me gusta y cobrar por ello No lo voy a hacer porque no soy una tan mala persona No lo soy Y hay artistas que ya han visto cómo se pueden buscar las formas de hacer algo así De hecho, ya se puede asociar un tuit a un token de Ethereum Y decir que tú seas propietario de un tuit ¿Cómo? No lo sé No sé cómo funciona eso No sé qué ventaja está en eso Pero va con la idea de Yo soy el poseedor de este contrato Saciendo este tuit Que no tiene ningún tipo de utilidad Ya está, simplemente lo tienes Ya está Lo tienes Y luego lo puedes vender y revender Para intentar sacar beneficio o algo así Pero luego está el tema de los fungibles Que, por ejemplo, es lo que se ha pasado a RJ Palmer Un artista que solamente lo conocéis por ser el diseñador de la película de Perspective Pikachu Que me encantó el diseño Y este tuit ha sido unido a un contrato Y RJ Palmer no va a ganar absolutamente nada Pero nada Hay sistemas de tuits con NFT Que te obligan a verificar que tienes la cuenta de Twitter mediante OAuth Que es lo más seguro que se puede hacer sin hacer bulburro Y pues solamente te darán el dinero si tú eres el autor del tuit Mayormente Pero están buscando la forma de unir los NFT sin ningún tipo de permiso del autor Y ya solo tú, no solo tú, sino tus dibujos, tus vídeos Pueden ser unidos a un token no fungible Y la gente especular con ello sin tú ganar absolutamente nada Hay tokens, hay sitios que te obligan a tener cierto control Por ejemplo, yo uso Rarible Que te permite verificar que eres tú el creado Tienes que dar cierta potestad de que eres el propietario absoluto De las obras que generas Ya sea con algún tipo de verificación Además de que si tú creas algo en Rarible Tú puedes ganar dinero cada vez que se revende Puedes ganar un 10% Lo que tú consideres Pero es posible El gran problema es que la mayoría del NFT Va a ser por Tecnobross Que quiere especular con lo que sea Como si fuese el mayor casino Esto es potenciado además Con el hecho de que para mantener estas criptomonedas Hay que estar gastando cantidad de energía Sin hablar de muchos países De que no son precisamente pobres Solamente para mantener un blockchain Que no se sabe exactamente lo alor Más que el que se le ha atribuido Como el del dinero real Pero aún así Si se especula con ello Si pues, deberías hacer criptoarte Haz lo que te salga de ahí A mí no me preguntes Yo no soy quien Para decirte lo que tienes que hacer O no en estas cosas Solo te pido Que si lo vas a hacer Te informes un poco Te informes de que tienes que adelantar dinero Que eso muy seguramente No lo vais a recuperar Yo tengo que Yo para Una tira delimitada De dibujos de comida Que quería hacer Tengo que pagar 6 dólares En Ethereum Que primero tengo que agarrarme Lo que igual hace Que yo tenga que gastarme Al menos 20 pavos Solamente para hacer un token Es de unos 6 dólares Para poder pagar Al todo Y hacer la tira delimitada Que seguramente Acabaré no vendiendo en mi vida Y así es Porque eso es lo que me voy a hacer Y yo que quería Dar los beneficios A un banco de elementos O a asociaciones de la GTB Que quiero hacerlo O que podría hacer eso Para intentar Perliminarme un poco la conciencia De que me estoy aprovechando De una de las primeras cosas Que son las criptomonedas Que se puede hacer Así que Si tú te vas a meter en esto Busca sitios Que te verifiquen Como artista Busca sitios Que no te cobren Demasiado por emitir Prepárate sobre todo Para perder dinero Porque es lo que vas a hacer Y no apuestes Nada más que el dinero Que estés dispuesto a perder Así es No tienes nada más que hacer Así pues Si necesitas más cosas Pues estaré encantado De ayudar en los comentarios Y darte información Dentro de lo que sé Porque sé cosas De la calidad De copyright Sé cosas de tecnología Sé un poco de blockchain A nivel legal Y no tanto técnico Más bien funcional Que igual hay gente Vendiendo criptas Por decenas de militares De dólares Sí Pero son poquísimos Y seguramente Si fuesen artistas físicos Podrían ganar muchísimo más Muchísimo más Pero Simplemente accedes A una galería de arte Mundial En la que tenéis que adelantar dinero Encima Fuer con criptomonedas ¿No te lo recomiendo del todo? No La verdad es que no Solamente métete Si puedes perder dinero Cualquier comentario O pregunta Estaré encantado de solucionarlo ¿No te lo recomiendo del todo? No te lo recomiendo del todo? No te lo recomiendo del todo? No te lo recomiendo del todo? Gracias.